Lo dijeron en vivo, Duselia, mañana va a tener que decir quién fue la persona y ella sintió la presión y yo entiendo que ella estaba nerviosa y que ella tenía miedo y que ella ha soltado un nombre en mi cuerpo y en su trabajo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? No, no, tranqui. Lo que pasa es que yo ya conversé con Duselia, obviamente, porque todo me cayó a mí, entonces ella definitivamente me dio una llamada, me contó lo que habló con la producción también y fue algo totalmente al contrario, que es más, yo terminé explicándole a Duselia cómo había sido, me imagino que ella está viendo o escuchando ahorita. Acá es cierto que siempre pasa que todos estamos haciendo comentarios y por favor no se meta nadie porque alguien se confunde y una vez más me cae todo a mí. Siempre hacemos comentarios, Johanna estaba fastidiada porque todos estaban gritando, pasa aquí, pasen los guerreros, dile tal cosa, dile tal otra, se te paran al costado pero en un momento Alejandra, que lo aceptó ayer, dijo el tema como, eso no es un test psicológico, como cualquier cosa. Y yo dije, obvio, tú vienes acá a competir, no que te analice. ¿Qué pasó? Duselia mezcló las dos cosas y suelta. Yo vengo que competir, no que me hagan un test psicológico. Y obviamente, quien estaba parada más cerca era yo. Cuando Duselia me llama a contarme que ella había dicho, que pensó que yo se lo había contado, yo le dije, así no fue. Alejandra misma dijo en vivo, yo te dije tal cosa y fue ahí lo que pasó. Luciana, ¿pero no te diste cuenta que se estaba refiriendo a Johanna, a Miguel y que estaba hablando con Johanna? No, pero ¿sabes qué es lo más raro? Y cuidar un poco sus comentarios, porque están dirigiéndose... No, igual nadie lo obligó a decir eso, nadie lo obligó a decir eso, cada uno dice lo que siente y lo que piensa. Si yo tengo dos compañeritas que están como dos surraquitas, puedo cometer... No, 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 nadie le dijo directamente a ella, lo estábamos comentando en equipo, que es lo que estoy diciendo y estoy aclarando para que la gente no vaya a malinterpretar, así que no me confundas a la gente. Entonces, a mí me saca más de cuadro, a mí me saca más de cuadro, porque yo y todo el mundo y todos los fans, que son los comentarios que he visto en todas las redes, pensamos que el comentario por el que se había molestado Johanna fue lo último que dijo Ducelia, de si quieres escuchar, ve la repetición. Fueron varias. Ducelia misma pensó, dijo, y a mí me lo contó, y dijo, sí, yo me di cuenta que hice mal y ya sabía que algo me iba a caer. Tampoco pensó ella que había sido por lo anterior. Entonces, desde el principio que preguntaban quién fue, quién fue, acá pensábamos que se referían al último comentario. Y fue algo que no... Mira, la falta de respeto comenzó desde el día anterior que Ducelia cruzó el set a encarar a Johanna. Que desde ese momento fue la falta de respeto. No, eso no tiene que resolver Ducelia. Y Johanna no dijo absolutamente nada. Pero eso es que lo resolva Ducelia cuando es de acá. No es así, porque si acá una de las guerreras comete un error, nosotras obviamente le vamos a decir. Y si eso está pasando es porque queremos a Ducelia. Al menos yo le tengo un cariño. Y tengo que decirle cuando se equivoca. Si no me importara Ducelia, ay, amiga, todo bien. Y nada pasó. Ducelia ya habló con producción. Ducelia creo que le escribió también a Johanna. Entonces, el tema lo tiene que solucionar Ducelia. No yo, no Rafael, no Alejandra, no Gino. No vamos a hablar, ni vamos a tocar... Y no quieres asumir. No, porque están preguntando quién dijo tal cosa. Ya expliqué cómo fue la situación y punto. A mí no me compete limpiarle nada a Ducelia ni explicar qué pasa con ella. Pero sin limpiarte tú. Si ella hace algo, ok, que Ducelia lo aclare. Así como yo estoy hablando de lo que se me involucró a mí ayer y punto. Señorita Luciana. Sí. Su versión es totalmente distinta. Sí, yo lo sé. A la versión que dio la señorita Ducelia Echeverría. Yo lo sé. Y apenas Ducelia terminó de hablar con la producción, me llamó llorando, asustada, a decirme que ella no se acordaba cómo había sido. Y yo se lo aclaré. Y yo le dije, Ducelia, eso no fue así. Ah, le dijo tal cosa, yo te dije tal otra. ¿Por qué has dicho que yo te lo dije? Porque obviamente no estoy molesta con Ducelia porque entiendo los nervios, entiendo la presión y entiendo también que haya sido condicionada a decir un nombre probablemente para quedarse aquí. Entonces ella lo sintió así. Lo dijeron en vivo, Ducelia mañana va a tener que decir quién fue la persona. Y ella sintió la presión. Y yo entiendo que ella estaba nerviosa y que ella tenía miedo y que haya soltado un nombre. Señorita Luciana, mientras el programa continuaba en vivo el día de ayer y le hacíamos la pregunta directamente a usted, la señorita Ducelia estaba conversando con una de las productores. Sí, yo sé, y se confía también. Con Silvana. Ajá. Y ella le dijo exactamente lo mismo que le dijo el productor general. Por eso mismo, Ducelia escuchó y pensó que había sido yo porque era la que estaba parada a su costado. Bueno, pero por algo me llamó a mí después a decirme lo que había pasado y yo le tuve que decir, ok, así no fue. Obviamente que le iba a llamar lo que ella dijo, que usted se lo había dicho. Claro, y por eso yo se lo aclaré y yo le dije cómo fue. Alejandra misma dijo, yo fui. Y el tribunal o no sé quién dijo, no, tú no has sido. Porque además, Alejandra hay que hacerle una estatua porque se cree héroe. No, héroe tampoco. Estamos siendo sinceras. Yo ya dije lo que yo dije, que ella viene a competir, no que la analicen. Y Alejandra dijo, yo no vengo que, lo del test psicológico. Luciana, pero es rarísimo porque el día de ayer cuando te ponchaban, tú decías, pero ¿por qué me ponchan? Sí, porque yo no la vi. Porque me están culpando. Aunque parece que no la están entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. Y la mamá estaba ahí porque evidentemente sabían que lo había sido. No estás entendiendo. Y hoy te hacía la versión. Es que no estás entendiendo. Yo te entiendo perfecto, pero lo que no entiendo. Por favor, pueden dejar de confundir a la gente. O sea, lo que pensamos nosotros todo el tiempo era de la última frase que dijo Ducelia. De si quieres escuchar, ve la repetición. Eso es lo que todos pensamos. Que está mal, que está pésimo y que Ducelia lo sabe. Y por eso nadie respondió y nadie se hizo cargo. Porque eso nadie se lo marcó. Nadie le dijo, anda di tal cosa. Ducelia la soltó porque a ella se le ocurrió. No solamente Johanna habló de ese momento. Ella habló de toda la falta de respeto consecutiva que estaban diciendo. Y todas se hicieron las locas. Y la única que fue hacerse la heroica fue Alejandra. Bueno, por eso. Porque nadie entendió que todo eso había parecido una falta de respeto. Y tampoco es hacerse la heroica. Es decir, la verdad. Estás tratando otra versión que sí, efectivamente lo comentábamos. No, no, no. Es que después... Cuando Ducelia soltó los nombres, recién usted... Ah, que yo fui. Pero cuando el productor preguntó, el tribunal preguntó. ¿Quiénes de ustedes habló todos? Mira, lo raro es que Johanna no había escuchado la primera parte. Por eso le preguntó a Ducelia. ¿Qué dijiste? Y ahí Ducelia le dijo. No, no, no. ¿Y quieres? Hay un qué dijiste como que no escuché. Y hay un qué dijiste como repite lo que has dicho. Ya, ya, mire. Son dos qué dijiste diferentes. Bueno, creo que la gente tiene criterio, es inteligente, usa la lógica y sabe qué es lo que está pasando. Parece que no lo usaron. Ya entienden lo que estoy explicando, lo que dije yo, lo que dijo Alejandra, lo que dijo Ducelia, que Ducelia me llamó y punto. No tiene nada que ver con lo que se ha dicho ayer, con lo que se me ha culpado a mí. Es verdad. Lo único que le voy a dejar en claro, señorita Luciana, es que su versión es totalmente distinta a la versión de la segunda Ducelia. Por eso le digo, Ducelia nerviosa me llamó y yo hasta a Ducelia misma le aclaré cómo fue. Es mi versión, es la verdad, es la única. Llamemos a Ducelia por teléfono y que las dos, porque no está mintiendo. No tengo ningún problema. Una está mintiendo. Está bien, porque hemos hablado con Ducelia ayer y no está mintiendo. Dejen de poner palabras en la boca de la gente. Ducelia no está mintiendo. Ducelia estaba nerviosa. Ducelia estaba llorando. Ducelia estaba preocupada. Me llamó y yo le expliqué cómo fue. Y me dijo, amiga, no me acordaba quién lo dijo y yo solo me acordaba que te escuché. Y punto. Por eso les digo, Ducelia tuvo una versión. En ese momento... O sea, Ducelia se equivocó. Ducelia tuvo una versión. En ese momento, porque obviamente acababa de pasar todo sobrecaliente, no sabés quién lo dijo, no sabés qué escuchaste. Y luego me llama a mí y yo tranquila le digo, ok, diste mi nombre. No me voy a molestar contigo, aunque no haya sido así. Y punto. Eso es lo único que tienen que saber. Y si quieren hablar con Ducelia, hable con Ducelia. Yo feliz de la vida vuelvo a hablar con ella. Lo mismo que yo. Yo dije que quiero. Chau. 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 Chau.